Hola, hola amigos, este es otro video, espero que estén fuckingmente bien, ay family, madre, me van a votar de Supercell de una manera asquerosa, pero bueno, ya no se olviden de dejar un buen like y una suscripción, cada 70 likes un video, ay perdón muchachos, verdad, hay gente que se molesta porque pido likes y si, el video se trata hoy día de las peores habilidades de los brawlers, las peores habilidades estelares, creo, creo que son las peores, ustedes dejen en los comentarios cuáles para ustedes son los peores, para mi son estas, para ustedes son otras, ok, cada uno tiene su opinión diferente a ti te puede gustar la de, la de, la de Chelly esa, pero para mi no, o para otros, si, así, ok, deja tu buen like y una suscripción, estamos jugando acá con suscriptores, ves, por eso tienen que estar activos en Discord y eso que grabo acá así algunas veces, voy a estar grabando con suscriptores, ahora patrocinadores más porque se están haciendo, pues ya somos casi más de 20 personas patrocinando el canal y voy a grabar con ellos, atentos patrocinadores que voy a estar publicando ahí cosas privadas para ustedes de grabar, ok, cochinos, qué creen, que soy Wendy Geer ahora, pues vamos, vamos, comencemos, 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 que ahí la lío, tío, yo solo, ya, Luis, dale, por favor, dale, dale, tiene que, dale a ver, estamos yendo con los mismos para ver quién sé mejor, no, a ver, para no, para que vean que son, son peores las esto, pero vamos a jugar un tres partiditas, así, como veramos como veramos, como veramos, no sé ni hablar, tío a ver, la verdad tengo que decirle que estoy buscando porque no veo que todos sean malas, cada uno tiene su, su, su truquillo de habilidad yo creo que la habilidad de curarse está bien, pero no como otras que las otras, la de Jessie, la de estos son mejores, la verdad, tengo que decirlo la de curarse de Mortis es una basura, yo la tengo que decir ojo, ha gasto su ulti, me gusta uh, buena, buena, pero creo que Luis puede, puede que meta, a ver, Luis está jugando con Mortis, ok eh, no podemos, eh, ya sabemos el nivel de juego de nuestros otros equipos no voy, no tranquilo, se lo meten en el bolsillo sí, sí, mejor no me digo nada, se lo meten en el bolsillo Javier, dame la, pero, a ver, Javier, ¿podrías haberme dado pase para arriba, no, amigo? mira, mira, este gol predeterminado, muchachos, como verán ahí, y sumare, somos los mejores Tean, A, B, W, B, contra el Tean, B, W, V vamos a cambiar de mapa de Balón eh, no sé cuál estaba, pero cambiemos esta cualquiera igual vamos a jugar con los mismos Brawlers, dale, no vale cambiar, por favor a los que están jugando conmigo, no cambien a darle, a darle, por favor, rápido el video tiene que ser interactivo, muchachos, por favor, rápido, gracias, gracias que no sean los directos, ok, que para darle listo se demora más que el listing madre mía acá, le damos por acá ese Mortis es el más kamikaze que yo he visto en mi vida ya si lo matan a Javier, lo matan a Javier, ya te lo juro que a Javier lo voto del Tean, A, B, W porque da vergüenza, estaría, pero bueno, casi me meto, casi meto ulti casi me meto todo este, güey mira, mira, mira lo que le voy a hacer a este espérate, mira, Kuro, mira, Kuro ¡Kuro! ¡Cuidado, Kuro! ¡Te cae! y se me fue el internet, ¿qué pasó? ¿morí? ah, no, no morí, muchachos, eh, sí internet peruano, quería meterle la ulti en todos los 5 a Kuro, creo que no le metí en la ulti o sí, no sé, que se me paró el juego y todo, eh, por favor piensen bien ya, gracias a ver, esta partida está dominadísima yo creo que la vamos a ganar, pero Kuro se comió la ulti, ¿qué pasó con el chico? a ver, muchachos, si quieren grabar, por favor te, muévanse al menos, ¿no? madre mía, loco, loco, eso pasa por no estar jugando con gente de con gente que conozco porque, mira, es que nuestro Morty no se mueve ye, ye, tío la madre, güey siempre tiene que pasar algo en los vídeos sí, muchachos, de ahí, ¿por qué no grabo con suscriptores normales? ¡Dame, dame, dame! miren lo que es, guacuro ¡Puu! ¡Qué jugadón! y gol madre mía eh, que no hemos ganado ya yo pensé que habíamos metido 40 goles ya madre mía ay, Dios mío, tío ojo, ojo, nos la lía nos la lía y, uuuh buen intento muy buen intento, amigo a ver a mí me faltó dos para clasificar, ¿ok? no soy tan malo toma, es chistoso ya, a ver, por favor eh, ¿qué están haciendo mi equipo? Silvín, mejor métete al arco, ¿ok? y mete casi, le meto a un gol Dios mío mejor te metías al arco, guacuro vamos, vamos acá, acá, Luis pase, P, pase Iniesta Iniesta por pelado porque es pero bueno ojo, ojo que buena buenísimo, buenísimo buenísima, Javier metiendo, muchachos a ver, por favor mejor que nos traigan al Tean nos traigan, nos traigan al Tean eh, Tean queso clansh porque la verdad estamos acá vapuleando de una manera flipar por favor un poco de muchachos por favor denos un poco de pelea por favor yo sé que somos muy buenos pero a ver un poquito de pelea creo que diría, ¿no? un poquito de pelea, ¿no? porque madre mía un poco más un poco más un poco más ya estamos jugando con bots por favor mentira, muchas mentiras los amo a todos, ¿ok? estamos bromeando para el video pues su madre Aarón cambia las cosas no, no cambia y León ya con su muerte su muerte se asusta oh muchachos quiere que cambie gente así para sortear porque creo que no es que somos no son malos es que el Tean no se entiende bien es que ya con Kuro y Javier nos conocemos un poco yo conozco que Kuro es un digo Javier es un poco retrasado por eso lo tenemos que ayudar estar allá cerca de él y y y Luis es un caso perdido con el Mortis, ¿ok? pero y tenemos que ayudarlo también por eso me he puesto a Chelly muchachos porque ya sabía que iba a pasar estas cosas pero ¿qué está pasando? ya ves tengo que yo comerme todas las balas porque Luis ahí tiene que hacer pero bueno ya nos conocemos el otro y no se conoce por eso no está bien compenetrado así como se dice ves Luis como se llama cuando no estoy ahí comienza a golpear a su amigo imaginario muchachos no se preocupen que su amigo imaginario es buena persona me lo ha contado él me ha dicho muchachos por eso tengo psicólogos Roberto a ver a ver a ver se muere pobrecito Kuro Kuro de ahí busco tu cabeza ya no te preocupes seguramente lo encuentras seguramente se encuentra Kuro no te preocupes amigo si se encuentra si se encuentra si se encuentra no te preocupes Kuro que tu cabeza si se encuentra no te preocupes el cerebro no has tenido no te preocupes eso a ver muchachos estamos acá siendo sarcásticos así es el canal a ver tengo que controlarme decir lisuras porque ya Supercell me ha hablado eh Dios mío family friendly no ya te digo ya que me van a votar de una manera ay no me salió el internet asqueroso loco como siempre el internet muchachos no me favorece se ha jugado se hace con internet rápido y internet es una basura como era hola Luis como estas se ve que juegas muy bien con el mortis Luis contratado patean queso toma que acaba de pasar curo ay dios mi pobre curo tu brazo también lo vamos a encontrar no te preocupes no te preocupes seguramente lo encontramos por ahí buenísima curo muy buen intento ay no no es curo dios mío con razón dios mío está pasando loco tengo miedo loco ya buena si el gol el gol joroba pero se viene adrián adrián me doble v le esquiva uno le esquiva el otro curo cuidado te meto gol y gol adrián gol messi que ha pasado pero ha sido bueno una más muchachos ya una más es que una más si nos están viendo muy pros somos somos muy pros si es que todavía no se compromete no se como se decía la ya no se no se compenetran bien con curo y los otros por eso no se conoce cuando se conozcan seguramente nos reventarán pero ahorita no pero estamos aprendiendo seguramente es el nuevo tean queso que no lo sabemos todavía luis tranquilo hay dios mio ya le tiramos ahí ya ya lo matamos a chelly curo con el mortis ay dios mio toma no hay que meter todavía quería hacer trickshot tenemos que decirlo y se me ha ido el dedo de una manera flipante loco soy retrasado ya no juego hace 3 días dejadme en paz ah no hace 3 días no juego competitivamente jugando retos sin juego desde ayer a ver estamos acá esta chelly está muerta yo creo si el col no lo ayuda está muerta está muerta el col me friega de una manera flipante le disparo acá curo se va a ir a jugar canicas esta chelly también y se fue a jugar barbie ok bueno 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 curo salió y adiós acá le disparo acá acá a ver es que tenemos que decirle yo que con 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 los tanques yo soy muy bueno saben que yo con tanques resisto de una manera flipante por eso cuando me ven jugando con una chelly con eso es que estoy jugando en serio no debería haber jugado con la chelly porque madre mía he reventado de una manera flipante era para que yo juegue con el mortis porque yo juego con el mortis una partida más una partida más con el mortis ya yo voy a ponerme mortis que se ponga chelly y luis mejor van a ver mi mortis para que no digan adrián es el mejor te crees mucho ok van a ver no no miento soy una basura con el mortis van a ver como juego van a ver seguramente perdamos por mi culpa pero está bien dejémoslo ir ya vamos ya ahora sí ahora sí viene el mortis van a ver el mejor mortis de su vida por favor no me hagan memes con mortis por favor no me insulten soy muy malo pero por favor dejadme creo que me defiendo creo que me defiendo jugando con otros brawlers que con esta basura si es que te quita más barata que ella muchachos estoy más sí sí muchachos encima estoy lag encima madre mía muchachos hola luis en serio luis que no has podido hacer nada con la chelly dios mío su por acá pobrecito luis que buen equipo luis le tiene miedo al mortis flipante adrión va a matar a alguien adrión mata al mortis adrión mata al mortis dios mío ay yo me voy a luis ayúdame ahí luis ya pe luis chamarita chelly basura que tengo luis no ponen a luis chelly es una de verdad luis da vergüenza javier con cola luis agarra la pelota y dame la pelota pe pucha mario gracias estaba muy peinadito toma ojo ojo madre mía madre mía me estoy defendiendo como el mortis luis luis dámela 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 si mira adrión adrión ay dios por poquito si mi chelly mi chelly muchachos era una chelly muy diferente que a la de luis que me lo cepillaba la otra chelly y me lo cepillaba a curo y a mi abuela pero pero la de luis siempre tiene cinco de vida ojo ojo adrión carriendo adrión carriendo y me gira encima y me gira cuando me falle el gol si muchachos como verán no se puede más no se puede si muchachos verán luis el mejor chelly del mundo y bueno todo el video espero que les haya gustado y espero que si gracias por estar por acá creo que el video quedó divertido seguramente si apoyan más mañana otro video vamos a darle dejar tu buen like una suscripción activar la buena campanita y si ustedes han podido ver que mi mortis es el mejor del mundo a ver no se que ha pasado pero he matado he matado ok que hace que hace pilla que está cepillando que su mejor no mejor no digo nada porque ya me han advertido de que me han advertido como se llama de que tengo que ser family friendly el mismo supercel si no me va a votar o sea que Adrián se calla mañana nos vemos en otro video para el canal 70 likes no se olviden nos vemos y gracias por apoyar el canal y gracias por estar por acá nos vemos mañana en otro directo y otro video para el canal y acuérdense que todo es sarcasmo en el video ahora van a decir Adrián que te crees que eres el mejor del mundo si tu cállate la boca ok adiós adiós